Bueno, estamos en el cable aéreo de Siloé, un sueño de 1958 que nos recuerda a 1914 con el cable más largo de Colombia que era de Mariquita a Manizales y este se soñó en 1958 y en el 2015 se dio realmente la operación de este espacio. Hoy estamos en el día número 38 del Paro Nacional, hay actividades en la groneta Siloé Visible y arrancamos pues esta ruta turística por Siloé, pero desde el cable aéreo de este hermoso barrio Siloé que en hebreo sería cambiado, con un promedio de 100.000 habitantes y solamente 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Aquí vamos pasando pues por estos lotes que supuestamente son de la SAE, la OCDE de Tios Especiales de Colombia y aquí hay edificios hasta de tres pisos, la comunidad ha logrado comprar pedazos de lotes ahí y se sigue construyendo. Soñamos pues con profesionales que sepan hacer aplicaciones para poder hacer una aplicación y que yo no tenga que estar hablando con todo el mundo sino que la gente en su celular escuche que hay por aquí, que estamos pasando, estamos pasando la rueda... Pero se supone que es ruta turística, yo pensé que iban a... No, ellos no tienen eso, no tienen capacidad de hacer. Y no quieren invertir. Y como yo es el que hago las rutas, aquí hay una discusión, la ruta es gratuita, entonces ellos quieren ponerle precio a todo eso. Entonces nuestra aplicación sería gratuita también. Bueno, tenemos a un lado la carpa de las 50, este es el barrio El Lío. Nótese que este barrio, las ventanas que ustedes ven, no van hacia Siloé, nos dan la espalda siempre. El arquitecto que diseñó todos estos apartamentos nos da la espalda porque no quiere relacionarse con la gente del barrio Siloé. Entonces todos sus frentes están dentro del espacio de ellos, no ven la hermosura de esa loma que en la noche es privilegiada pues tener esa parónica al fondo de los farallones de Santiago de Cali. Estamos pasando por el colegio Eustaquio Palacios. Lo que ustedes ven allá en el techo son rotos que cuando se recién se inauguró el techo, los pelados del colegio Juana de Castillo y Cuero, pues nos vamos a pasar contra los de... Se enfrentaban contra los de Eustaquio Palacios. Entonces, antes esto tenía, eso estaba abierto y usted lo podía abrir y los pelados cogían ladrillos y piedras y le tiraban a ese techo de terní, peleaban y acá pues que piedra le habrá tiras y eso es macizo. Esa es una de las, recordando esas confrontaciones de los pelados. Esta es la estación de policía, miren, en la que han sitiado los jóvenes de la Bolsa Primera Línea y al fondo está pues la actividad de memoria de los muertos en Siloé, de parte del colegio Multipropósito. Esta es la glorieta Siloé Visible. ¿El herpo también quedó vuelto a mierda de sello? Bueno, el herpo, el herpo... Bueno, aquí tenemos el herpo, esta mirada de hoy, el 4 de junio de 2021. Ahí está pues la glorieta Siloé Visible. La glorieta que le llaman la resistencia. Y eso que ustedes ven es el herpo. Pobre que encuentren por ahí. Mira toda esa cantidad de Texas y todo ese cuento. ¿Y ese, qué es allá, que es un estadio? Allá es el Coliseo del Pueblo. El Coliseo del Pueblo, sí. El velódromo también, la Plaza de Toros. Los Juegos Panamericanos son los que le dan crecimiento a la ciudad en el sur de Cali. Porque son todos esos escenarios deportivos. Porque acá eso está más solo. Acá Cali está corta. No, 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 no.